Hola amigos, I love town twisters. This is a fun way to practice pronunciation. Listen and repeat. R con R guitarra. R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. R con R guitarra. R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril.